Lo que estamos haciendo con mucha ilusión, estamos tratando de que sea un éxito, ¿no? Debido a nosotros que estamos al rubro gastronómico y estamos hace cuatro meses cerrados, bueno, surge la idea, que lo vimos en una nota, que habían abierto un autocine en Estados Unidos, en Bajo California, y dijimos que buen proyecto para presentarlo en la municipalidad y ver si lo podemos desarrollar. Hoy, este pequeño emprendimiento, que es de 60 autos, mueve hoy trabajando a 25 personas, que fue emocionante poder volver a llamarlos, que puedan volver a trabajar y lo hacen con una energía terrible. Hay una encargada de seguridad e higiene del municipio, que es la que va buscando, de acuerdo a los protocolos nacionales y de adaptación provincial, el hecho de poder hacer que haya actividad económica en la industria, de poner protocolos en la industria, en el comercio, etc. Y en este caso es como poder darle higiene de salud mental a la familia, a los amigos, y que también tenga trabajo la gastronomía, que en lo presencial, en las mesas, no se puede y es lógico que no se pueda, pero sí está muy bien el hecho de poder hacerlo acá respecto del tema del auto, respecto del tema de las familias, que por internet en autocinealrio.com.ar, es donde tienen la oportunidad de decir quiénes son los miembros que van a venir, esas mismas personas son las que ahora son revisadas en el sentido de que son los que llegan, tienen la posibilidad de lo de la película, la posibilidad del uso del servicio de gastronomía, y tienen además los sanitarios que están equidistantes cumpliendo con los mismos protocolos de bioseguridad. Les dicen en la pantalla cuál es la FM a sintonizar, con eso tienen el audio. Hoy es el día de prueba, pero ¿en qué otros días se va a repetir? Todas las noches, todas las noches, todo el resto de la semana, así que autocinealrio.com.ar, es una buena oportunidad para las familias.